Hola, buenas tardes, bienvenidas a todos, gracias por estar aquí con nosotros en la sección de español de la 34a Conferencia sobre Pequeñas Granjas de California. Si usted está aquí para asistir el taller de cómo lograr temprana y extensión producción de varias vallas utilizando túneles, está en el lugar correcto. Mi nombre es Beatriz y trabajo con la Alianza Comunitaria con los Agricultores Familiares, también conocida como CAF, y estoy muy muy emocionada de tenerlos aquí y compartir este espacio con ustedes donde todos vamos a aprender algo nuevo, algo excitante, y en primer lugar quiero darle muchas gracias a nuestros ponentes por estar aquí hoy y compartir sus historias, su sabiduría y su conocimiento con nosotros, y también un gran agradecimiento a los patrocinadores de este año que han hecho esta conferencia posible. Y antes de empezar, queremos animar a todos aquí que por favor utilicen la función del chat y se introduzcan, digan su nombre, de dónde son, y si tienen alguna pregunta por favor usen la herramienta de preguntas y respuestas que también se llama Q&A aquí en Zoom y pongan sus preguntas ahí, Martín estará listo para contestarlas al final de su presentación. Y ahora también les quiero dejar saber que este taller está siendo grabado y lo vamos a compartir en el internet más tarde cuando termine esta conferencia, y si por favor esos comentarios los podemos dejar amables, cívicos y constructivos, sería excelente. Y ya cuando se termine este taller va a recibir una pequeña evaluación que va a salir en su pantalla y le agradeceríamos de todo corazón que tome unos segundos y nos deje saber cómo le gustó este taller o esta conferencia o qué más le gustaría ver en las próximas conferencias que tendremos, ¿verdad? Porque obvio ya son 34, van a haber muchas, muchas más. Y ahora sin ningún preámbulo más, aquí le voy a pasar el micrófono a Martín que se une a nosotros hoy en día. Hola, buenas tardes. Tengo el placer también de estar aquí con Javier Zamora. Creo que anda manejando en rumbo a la oficina, pero gran agricultor que comparte muchas de estas experiencias, va a compartir las experiencias de esta presentación. Ahora deje compartir mi pantalla. Bueno, el taller es cómo lograr tempranas y extendidas producción. Bueno, dije, anteriormente era de vallas, ¿no? Pero lo extendí para incluir también a lo que es hortalizas, verduras, hierbas aromáticas, flores. Todos esos productos se pueden crecer bajo túneles de plástico y tener producción temprana y extendida durante el año. Mi nombre, como dije, es Martín Guerena y soy especialista en agricultura sostenible con el Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Y vivo aquí, trabajo en Davis, California. Mucho de esta experiencia más bien es de la costa central y Javier está localizado en Watsonville y pues ahí tiene buena buena perspectiva en la... con su experiencia. El problema es que parece que no está moviendo, avanzando. ¿Se atoró? ¿Se atoró otra vez? Ok. Ah, para el screen share y hazlo otra vez. Ok. Empiezo de vuelta. Share. Ok, a ver si avanza. Me parece que... Hazle click a tu pantalla ahí. Ahí está. Dale. Perfecto. Ok. Ahora, la temprana y extendida temporada, ¿no? Incluye lo que es diversidad y consistencia para su producción. Todo agricultor pequeño, esto es el mantra principal, que es tener diversidad y consistencia. A los clientes, eso es lo más importante, ya sea cliente del mercado de agricultores, farmers markets, o si está vendiendo al mayoreo también, es más importante, es más, porque no van a perder su tiempo, ¿no? Si solo puede dar un producto en pequeña cantidad durante un periodo de tiempo. Lo bueno es tratar de ampliar, ¿no? Lo que es la diversidad y de su producción y por medio del uso de estos los túneles, los túneles. Y también hay unas técnicas que vamos a ver que que ayuda a hacer eso. La presentación es muy importante. Aquí viene en el mercado de agricultores. Es algo que atraiga la atención al que a su puesto es muy importante. Y las vallas, por ejemplo, es algo principal. Este es el mercado de agricultores en Davis. Y este señor es Luis Guevara de Santa María. Y su principal producto, claro, son las fresas, zarzamora, frambuesa y arándanos. Pero también tiene varios verduras y otras hortalizas. Pero como ven aquí, los niños les atrae las frutas y la gente, ¿no? Los niños en corazón van y quieren probar o quieren comprar lo que son las frutas. Y ya que están ahí, pues entonces van y compran lo que es lechuga o espinaca o repollo o lo que tenga. La presentación es muy importante. Tengan en cuenta. Otros productos que también son temporales y atraen a clientes, además de las vallas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el elote o maíz dulce que claro que solo en el verano y no creo que se produzcan en túneles, pero les da una idea de de la diversidad, ¿no? Que uno debe tener y atraer al cliente a su a su puesto. Las calabazas durante Halloween, flores, miel de abeja, en el verano, melones y sandías, al igual que las variedades antiguas, heirloom de tomates, los huevos de campo, al igual que el procesamiento de mermeladas y jaleas. Todo esto, no es algo que atrae al cliente. Ahora, esta gráfica son dos gráficas y las barras azules indican días lluviosos y esta vez fue en en Sacramento y puse en en norte de California y fue el año pasado que fue sequía. No pone las cantidades de lluvia, pero lo que es los días que llovió, ¿no? Y como ven, en enero, casi diez días de lluvia y luego van bajando febrero, marzo, casi igual y luego ya bajan menos días hasta que en el verano casi no hay lluvia y lo empieza otra vez en en octubre, noviembre y diciembre. La gráfica de arriba indica el precio orgánico de fresas. Aquí empieza la semana 10 que viene siendo a mediadas de marzo, pero en realidad el precio en principios de enero y febrero es igual que como ves al fin de año, altísimo, lo más alto que se va a poder conseguir. Y es la correlación es que son los periodos lluviosos y más fríos y por medio de estos túneles de extensión puede producir cuando el precio está lo más alto. Y en temporadas que están bajos los precios pues siguen produciendo, pero hay ciertas cosas que puede hacer para hacer que produzca, por ejemplo, la fresa durante esos periodos de invierno. Y vamos a hablar sobre esto más adelantado. Pero vean la correlación, ¿no? Cuando no hay lluvia el precio es más bajo, o cuando hay lluvia el precio es más alto. Tengan eso en cuenta. Ahora, la extensión de temporada son técnicas, ¿no? O estructuras que permiten que los cultivos se cosechen más allá de la temporada normal de crecimiento al aire libre, ¿no? Permite a los productores producir cultivos cultivos en climas fríos y lluviosos. Mejora la economía de las pequeñas operaciones agrícolas y aumenta el acceso a los consumidores a los productos cultivados localmente. Beneficios directos. Claro, como hablamos, es mayor producción ingresos. Puede llevar el producto más temprano y más tarde en la temporada, cuando los precios suelen hacer más altos, como indiqué en esa gráfica anterior. Y resulta esto en mayores márgenes de ganancia. Es muy importante. Crea ingresos extendidos, lo que es un flujo de caja positivo durante más meses del año. En otras palabras, ¿no? Está haciendo o produciendo más ganancias en largo periodo del año. Luego, el mercado extendido también desarrolla lealdad del cliente a su producto. Está impuesto a comprar fresas de usted y si las tiene en esos meses, donde el precio es más alto, pues va a seguir con este cliente. Contribuye a la reducción en el daño climático. Y vamos a ver ahorita más adelante los la conservación de los recursos que emplean, ¿no? Estas utilización de estos túneles. También las plagas y las enfermedades son menos, lo que resulta en menos costos para control de plagas. Y que es el producto, ya sea frutas o verduras. Los beneficios indirectos es, por ejemplo, la nueva infraestructura, ¿no? Los nuevos edificios, túneles en su propiedad. Desarrolla un valor líquido y diversifica los flujos de ingreso que puede tener un flujo de efectivo positivo durante todo el año. También genera empleo todo el año. Puede desarrollar una fuerza laboral calificada y consistente. Y así, pues, como saben, hay escasez de buen trabajador. Teniendo un trabajo donde se emplea por casi todo el año, si no todo el año, es muy importante. Y la tercera es, pues, mejora la nutrición local durante el año. No hay que estar uno trayendo productos de otros lados, porque tengan en cuenta que en ese tiempo sí hay frutas y verduras que vienen de México, de Chile, de otras partes del mundo, pero el costo de transportación es mucho más alto. Claro que también hay costos y riesgos a esto. El costo de la infraestructura inicial y asociada resulta en mayores costos de producción, más inversión de tiempo, incluso mayores demandas de gestión o manejo y una curva de aprendizaje empinada. En otras palabras, siempre va a estar aprendiendo, ¿no? Uno nunca deja de aprender. Entre más viejo se pone, más sabio es, supuestamente, por la experiencia. Y así es. Otra cosa que no hay interrupción en el trabajo, o sea, menos vacaciones. Y un problema grande que vamos también a hablar sobre esto es el plástico. El problema de plástico y la continuación del medio ambiente. Ahora vamos a empezar con baja tecnología y puede aumentar a alta tecnología. La plasticultura, ¿no? Que requiere el uso de plástico en varios tipos, coberturas de hileras, túneles bajos, túneles altos e invernaderos. Y claro que algunos invernaderos son de vidrio. Pero no vamos a pasar mucho tiempo en esos porque pues son bastantes caros al opuesto a los otros sistemas que son más baratos. Primero, las cosas más simples y más baratos es el uso de hileras flotantes que le llaman. Que más bien es una manta de plástico que respira entre el aire y también el agua. Hay 70, 80 por ciento de transmisión de luz y agua. Se coloca directamente sobre el cultivo. Claro que se tiene que anclar a las orillas para que no la se la lleva el viento. Y cuando hay heladas, pues puede proteger el producto de 2 a 4 grados durante la helada. En otras palabras, hay helada a los 32 grados Fahrenheit. Y esto puede proteger el cultivo a los 28 o 27 grados. Humedad es importante y pues puede regar, por ejemplo, sobre este esta malla y penetra la humedad y así lo mantiene un poco más cálido durante esos tiempos. También previene ciertos insectos. El escarabajo del pepino, por ejemplo, es una barrera que no deja que que pase el producto. Al igual que ciertas moscas que ponen sus huevos y el gusano, no que se come la raíz en coles, por ejemplo, puede protegerlas hasta cierto punto y les puede dar 2 a 6 semanas de extensión. Depende de las de las condiciones locales. Los túneles bajos son más bien en forma de argollas que puedan están hechas de ya sea de alambre o de tubo PVC donde se pueden cubrir de noche y luego destapar y dejarlas al aire libre durante el día. Necesita algunos depende de cultivo soportes, por ejemplo, por tomates o o pimientos para que mantener la planta recta. Claro, es más trabajo también y tiene que controlar las malezas entre los surcos de estos túneles. También puede regular las temperaturas fácilmente abriendo y cerrando hasta cierto punto los túneles. Esto protege contra las heladas hasta los 26 grados, que vienen siendo 5 o 6 grados más que el congelamiento. Se puede utilizar dos a tres temporadas. Protege contra vientos y lluvias. Los vientos son problemas, problemáticos. Tienen que anclarse bien y seguro que no deje volar el plástico. Y también permite polinizadores, o sea, las abejas y otros insectos que van de flor en flor, no polinizando el cultivo. En cambio, si está todo cerrado, no deja el ingreso a insectos, no deja el ingreso a insectos. Luego hay lo que se llama casa de aros. Esto también se considera un túnel alto, pero es más liviano y entre varias personas se puede levantar y mover de área en área, no como lo vayan necesitando. En cambio, los túneles altos son más permanentes. Como pueden ver, tienen postes, todo ingresado y no se mueven fácilmente. Se tiene que deshacer y volver a armar. Aquí esta foto es de cerca de donde está Javier en Watsonville y pueden ver que hay enormes cantidades de túneles en esta región. Otros sistemas en los invernaderos. Y no vamos a hablar mucho de esto porque, número uno, son muy caros. Número dos, necesitan ventilación y calefacción durante el invierno. Y se utiliza para cultivos de alto, alto valor, ya sea producción de semilla y como muchos ya saben, producción de marihuana ahorita en California está concentrada en muchos invernaderos. Pero los costos para mantener la energía y tenerlos ventilados en el verano y calentados en el invierno para un pequeño agricultor no, no, no le conviene. Otra cosa que debe considerar son las variedades que va a usar para extender la temporada, ¿no? Y un factor importante es el fotoperíodo, que le llaman. Hay plantas, diferentes plantas, por ejemplo, la fresa. Que hay variedades que son de día corto y otras que son de día neutral. Y pues, básicamente la explicación es que una planta de día corto, entre más corto se está haciendo el día, estimula lo que es la floración y lo que va a ser la producción de fruta. En cambio, un día, una planta de día largo, entre más largo se empieza a hacer el día, por ejemplo, de diciembre a junio, es cuando estimula la producción de flor, la producción de fruta hasta esa temporada, mediadas de verano. Y la tercera categoría es día neutral, que no responde a lo que es el fotoperíodo, pero hay maneras de manejarla para que puedan producir durante el tiempo deseable que uno quiera. También depende del producto, no puede afectar el sabor o el tamaño del producto. Esto puede estar limitado a pocas variedades, quizá solo hay unas pocas variedades, por ejemplo, de pimiento que pueda, se pueda manejar para esta, lo que es producción, extensión de producción. Pero también el consumidor puede ser tolerante a estas diferencias, más si es el único producto disponible. Si nadie más tiene, por ejemplo, una fruta, una fresa, y aunque no estén buenas, pero no hay nada más, pues sí las va a poder vender. Tengo, por medio de ATRA, la organización de nuestro trabajo, tenemos varios panfletos de producción, y quiero, si puede poner Beatriz los enlaces a estos panfletos de producción que vienen explicando la producción de lo que es fresa, zarzamora, arándano, lechugas de especialidad, al igual que otra publicación en español sobre extensión de temporada, y ahí tienen mucha información para que consuman y si tienen preguntas después, pues también nos puede contactar por medio de correo electrónico. Como dije, hay otra, más antiguas, pero aún son válidas, lo que es producción orgánica de lechugas y especialidades y verduras para ensaladas, al igual que lo que es extensión de temporada para horticultores, y hablan más sobre otros aspectos, además de los túneles altos, como lo hago aquí. Ahora, no sé, Javier, si estás disponible. Sí, Martín, claro, ya hace rato que llegué y te estaba escuchando. Ok, si tienes algún comentario. Pues desde luego que sí, yo pienso que todos los temas que tocaste y el uso de los microtúneles, y túneles altos, e incluso el algodoncillo ese que mostraste son esenciales para la producción de hortalizas y algunos frutos, como las fresas y zarzamoras y moras. Yo tengo creo que un poco de experiencia en eso y quiero contestar las preguntas que la gente, los agricultores que estén ahorita tengan. Este, lo que sí hay que enfatizar muy claro y hacerles saber, el uso de estos, de los túneles altos, que es lo que yo tengo un poco más de experiencia, no son, digamos, algo mágico o lo que se dice una bala de plata que te va a solucionar los problemas de tener producción de año entero, en el invierno específicamente, porque no son un invernadero. Entonces hay una gran diferencia. Un invernadero es algo que puedes controlar con el clima frío o caliente y está completamente cerrado. Entonces tú tocaste eso, es demasiado costoso. Lo que son los túneles altos en esta charla son algo que te ayuda a que extiendas tu temporada o a que llegues más temprano en la temporada. Y dependiendo de dónde te encuentres, puede ser entre tres semanas a un mes o dos semanas o probablemente hasta seis semanas. Pero todo tiene que ver con el tiempo que plante las cosas y variedades y todas esas cosas. Entonces tú dijiste que es un, pues es una carrera cuesta arriba, ¿no? Donde tienes que aprender a través de los años. Pero hay cosas muy específicas que nosotros podemos compartir con ustedes para que esa curva o esa cuesta arriba que vas sea mucho menor y no sea tan dura para ti. Y prácticamente por eso es que doy gracias por invitarme porque muchos de los agricultores tienen esas dificultades que no tienen aún la experiencia. Y cuando los que están cercanos o aunque estén en Davis o en otra parte pueden venir a visitarme para que experimenten eso y vean los videos por ahí que hayas, el nombre de mi compañía se llama JSM Organics. Es JSM Organics. Hazle Google y encontrarás. Y con esa nota, pues sí, pensamos en junio tener un día de campo ahí donde va, vamos a exhibir muchos de estos temas, ¿no? que vamos a hablar. Además de los túneles va a haber otras cosas sobre suelo y control de plagas, etc. Pero bueno, aquí vemos, Javier, la fotografía de producción de zarzamora y vemos las moras en diferentes estados de madurez y fruta, pero luego se ve una sección ahí que parece que es vegetativa. ¿Nos puede explicar el manejo de esto y las podas y las cañas y eso? Claro que sí. Es que dependiendo de variedades que sean y el tiempo, cuando las hayas plantado, así tiene que ser el manejo y puedes manejarlas de una manera de que haya diferentes etapas de producción. No sé si eso parece que fue uno de mis túneles. Y eso debe haber sido ya algo ya más a finales de temporada o algo. Pero lo que te quiero decir, por ejemplo, las zarzamoras o blackberries, esas normalmente, y también las frambuesas o las moras o avellanas, ellas, el primer año es de establecimiento cuando las plantas y se plantan normalmente en diciembre o enero hasta febrero, dependiendo. Entonces, el primer año crecen y te dan un poco de frutos. El segundo año ya son más grandecitas y entonces las te van a producir más o menos ya donde ya te pagan lo que invertiste. Todo esto es dependiendo del mercado y todas esas cosas. Entonces, no creo que digas, oh, Javier dijo que el segundo año voy a recuperar mi dinero porque puedes perder lo doble, ¿no? Pero te estoy dando así a términos largos lo que sucede. El tercer año, si las manejas bien, olvídate. No vas a hallar qué hacer con las moras, ¿no? Pero, digamos, el segundo año, después de que pasó la temporada, algunas tienen que cortarse hasta abajo y avientan muchísimos retoños. Y ya que vienen los retoños, cuando están, digamos, a 18 pulgadas, cortas algunos y otros los dejas crecer. Y cuando ya algunos llegan a tres pies, vuelves a cortar los otros. A lo que se llama es quitarle los brotes, ¿no? O lo que se llama pinch, para inducir otras ramas y haya esas una, dos, tres etapas. Y a veces, cuando las, si no las tuzas hasta abajo, puedes seleccionar algunas cañas, algunos tallos, que esos van a generar otra etapa más. Entonces, había que ver con qué variedad tienes y cómo hay, cómo tienen que manejarse esas moras o esas zarzamoras, ¿no? Pero en sí, en términos grandes, eso es cómo se maneja. Entonces, esa foto, tú puedes ver que hay diferentes etapas de producción. No hay nada, hay rojas, hay negras y hay unas flores. Entonces, la próxima fotografía, y no, no es de tu lugar, pero son arándanos. Y como ven aquí, están en tinajas, no están en el suelo creciendo. Y la razón por eso es que, bueno, a este agricultor se le hace más fácil. Hay que acidificar el suelo. Necesita un pH ácido, ¿no? Más de siete o menos de siete, seis, seis, cinco, hasta cinco. Porque requiere la planta esa acidez para poder absorber los otros nutrientes. Si tiene un pH normal, digo, neutral, lo que es siete grados o básico, entonces va a haber deficiencias de ciertos elementos. Y aquí, una manera que usan, y esto es aceptable en la producción orgánica, es el uso de azufre. Algunos también usan ácido cítrico u otras cosas, pero ¿nos puedes explicar, Javier, cómo lo haces en tu lugar? Claro que sí. Mira, la producción en macetas así, es más así como si fuera un poco de hidroponía. Y yo no produzco mucho eso, con la excepción de cuando compro mis plantas de arándanos, las compro chiquitas de un año, y las pongo en macetas así, y una vez que ya están grandes, las paso al suelo. La razón por la cual hago eso es porque todo lo que yo hago es certificado orgánico. Entonces hay cierta controversia entre la producción en contenedores y macetas así, y lo que es el suelo. Pues yo creo más en enfocarme a plantar en el suelo. Y tengo así adentro de túneles altos en el suelo. Incluso hoy las andan moviendo de las macetas al suelo. Y lo que te quiero decir, efectivamente, la producción de arándanos necesita un suelo que esté bien ácido, que esté acidificado de ciertas maneras. En lo orgánico, tú mencionaste, una de las razones o de las herramientas que tengo, que tenemos los que somos orgánicos, certificados orgánicos, es el uso de azufre en hojuelas, en polvo, y también, tú dijiste, un poco de ácido o vinagre. El vinagre es excelente. O las manzanas, para que veas. Las manzanas o el café, los granos de café después de que hiciste tu café. Y eso es para varias plantas. No nomás los arándanos, pero para las nochebuenas, para las hortensias y otras cosas más. Entonces, en lo convencional, pues hay infinidad de productos que puedes utilizar para acidificar el suelo. Yo las tengo en el suelo, entonces me toca estar constantemente aplicando azufre en el suelo, porque es muchísima la cantidad que se necesita para acidificar. Pero también lo que hacemos, utilizamos fertilizantes de pescado a través de la cintilla, que eso también te ayudan, obviamente, a darle los nutrientes y que crezca, pero acidifican el suelo también. Entonces, hay varias técnicas. Y los arándanos, wow, es una belleza. Hay algunas variedades que te pueden dar hasta dos veces al año y esas cosas. Y cuando entran a producción, ¿qué duran de cuatro a seis semanas? Exacto. Ahora sí que ese es uno de los retos que hay, ¿no? Que nada más dan. Bien dicho, o sea, yo creo un promedio para ir de cinco semanas si acaso. Pero tienes variedades que vienen, que llegan temprano, mediano y tarde. O sea, puedes tener por, yo diría que algunos cuatro meses a veces si le pones la inteligencia y te educas bien y consigues las variedades. Yo tengo como unas seis variedades. Bueno, ahora nos lleva a la fruta más típica, ¿no? Que conocemos, que es la fresa. Y hablé sobre las plantas de fotoperiodo de día largo y día neutral. Y también no sé si recuerdan el precio de la fresa orgánica. La fresa en general, en mediados del verano, que es lo más bajo. He visto, bueno, estas parecen que están recién sembradas. Estas sí es en tu finca, Javier. Sí, claro que sí. La conozco muy bien porque eres cuando las plantamos y luego puse flores donde no se pudo hacer un surco más. Sí, y pues muchos agricultores que tienen fresa durante ese tiempo, las fresas variedades de día neutral, que le llaman, que no responden al fotoperiodo, básicamente las cortan para que vuelvan a retoñar a fines del verano, principios de otoño y empiezan a producir en esas etapas donde no hay fresa y el precio está alto. Esa estrategia que es similar a la que usas tú o nos puedes explicar un poco sobre eso? Bueno, mira, el conocimiento que yo tengo es mucho de lo que tú acabas de decir. En las fresas existen así como tres, tres tipos que puedes controlar y manejar de ciertas maneras. El que mencionaste tú son de, algunos son de día corto, digamos, que nada más producen en el, cuando los días son cortos. Y esto se produce normalmente, no mucho aquí en Watsonville y eso, más como en México, en el sur de California y la Florida. Este, esas son para, se plantan normalmente en, en junio, julio, para que produzcan normalmente buena producción en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, digamos. Y las otras que plantamos aquí son las de día neutral o lo que se llama day neutral varieties. Esas normalmente las plantamos aquí en Watsonville, se plantan en noviembre y empiezan a producir en, en marzo, a finales de marzo y producen hasta que, hasta que llueva, no? Entonces, esas las, las puedes cubrir, pero hay algunas variedades de estas neutrales, específicamente hay una que yo la, la he trabajado, que se llama Anna Dulce o Sweet Ann y la tiene Lassen Canyon Nursery. Les voy a darle el, el, el tip. Esas producen muy, se plantan en noviembre, producen muy temprano, en febrero ya hay y si las pones en túneles, ahorita estarías haciendo, pero buena lana. Y esas ya para julio, ya la producción es muy poquita y son muy pequeñas. Esas son las que en julio, del 4 de julio, si quieres, en nuestra área, las tusas, las cortas y para, por ahí en, para Halloween, vuelves a tener chorrocientas mil fresas. Esas las puedes manejar de esa manera. Y la tercera, el tercer, el tercer tipo que yo más o menos conozco, es lo que se llama fresa de junio o June Berry Berry. Esas son las que plantan nuestros amigos en, allá en Oregon, Washington, Nueva York y Massachusetts, que esos después de la helada, en la primavera, producen, pero producen nomás como por seis semanas. Y si ya se acaba, entonces en nuestra área, el área de Watsonville y algunas partes del sur de California, somos muy dichosos porque tenemos la ventaja de, de si juegas un poco con estos túneles altos o invernaderos, lo que quieras, puedes tener fresas, digamos, casi todo el año, ¿no? Donde, donde, donde el tiempo, el tiempo de invierno, pues puede ser muy, muy fructífero. Claro, claro. Y es cuando, como indiqué, los precios son los más altos. Qué bien. Bueno, duran dos años, un año y medio y luego sacas la fresa, ¿no? Y dejas el plástico y trasplantas varias cosas. ¿Nos puedes explicar de eso? Eso, eso son, son hierbas culinarias, desde tomillo, romero, hierbabuena o lo que le dicen menta, este, terragón y chives, o sea, las cebollitas esas que le pones al baked potato. Cuando vas al oso negro, da al black bear diner. Mira, lo que dijiste, las fresas, las fresas es un cultivo perene, que puede, perene, que dura más de un año si lo mantienes en condiciones buenas. En nuestra área, o a veces mucha gente, mantenemos por dos años, ¿cierto? Las mantenemos por dos años, cierto porcentaje de ellas, no todas. Pero eso es para, digamos, que lleguen un poco más temprano, para no gastar tanto dinero en la cintilla, el plástico, en arreglar la tierra otra vez. Pero eso te genera, aparte de que te genera un poco de ganancias tempranas, también te generan muchas enfermedades en el suelo. Entonces, no se recomienda que las dejes por más de dos años, si quieres, porque entonces vas a empezar a contaminar el suelo. Y específicamente, si eres un agricultor orgánico y certificado, o aunque no seas orgánico, no seas certificado, pero si plantas lo mismo, vas a infectar tu suelo, donde después no vas a plantar más que a lo mejor chícharos, o sea, yo no sé otras cosas, ¿no? Que no sean susceptibles a enfermedades del suelo, como el verticillium y fitoptera y esas cosas. Entonces, hay veces cuando decido dejar parte de ellas o las quito, pero dejo el plástico y la cintilla y todo lo de irrigación ahí, a veces en ese mismo espacio planto como lo que se llama lix o lo que se llama poro, como la cebolla esa francesa, o brócoli o algunas cosas, o chícharos incluso, cosas que se ven en el invierno para aprovechar la infraestructura que ahí está. Y ahí está. Eso es cuando utilizo. Claro. Exacto. Y te ahorras lo que es el labor y la labranza del suelo y todo eso. Ya está todo establecido, saca la planta y nomás la sustitutas con un trasplante de otra cosa. De una planta, pero eso también no quiere decir que todo es bello, porque hay otros insectos bajo el plástico y griños que también te dañan parte de lo que hagas, de lo que plantes, ¿no? Todo tiene sus pros y contras. Claro, claro. Bueno, deja avanzar aquí. Importante es la preparación y ubicación del sitio para estos. Tiene que tener buen desagüe, ¿no? Una inclinación de cierto porcentaje. Orientación a los vientos predominantes. El plástico, cuando hay ventarrones, puede volar mucho de este plástico y luego, pues, es un costo y un problema. También, bueno, evitar lo que es el sombreado de árboles o otros edificios. Preparación del suelo es importante. Y luego establecer un sistema, la infraestructura, lo que es el riego, ¿no? Por goteo y luego los mantillos de plástico. Eh, malezas. Esta es solo una gráfica que, una columna que puse de varias malezas. Por ejemplo, la verdolaga, algún zacate. Y, por ejemplo, la verdolaga. Cada planta produce un millón ochocientos mil semillas, de lo cual duran veinte a veinticinco años en el suelo. La acumulación de todas esas semillas se le conoce como el banco de semilla. Por eso, nunca vas a dejar de deshiervar, sea lo que sea, al menos de que fumigues. Y claro, en lo que es la producción orgánica no está permitido. Pero sí hay otros métodos. Yo hice algo, unos experimentos en lo que es solidización y biosolidización. Aquí vemos la gráfica de lo que es el banco de semilla. Muchas de las semillas son consumidas por animales, algunas por hongos, unas mueren naturales. Pero algunas sí logran germinarse y, como ven, cada planta que es exitosa y produce semilla, flor y semilla, va a aumentar lo que es las condiciones de, de la cantidad, lo que son las malezas. Deje de ver, aquí tengo. Ah, sí. Ok. Básicamente. Ah, aquí está. Solarización es lo que es el uso del calor solar. No, dos cosas importantes. El plástico debe ser claro, transparente, como invernadero. Y debe estar sellado bien, bien de las orillas. Y la humedad debe de estar saturado, casi el suelo. Atrapa la humedad y calienta bien el suelo. Otra modificación de eso es lo que le llaman biosolidización. Y esto incorpora lo que es materia orgánica, ya sea por medio de compost o de un cultivo de cobertura, biomasa. El mismo proceso de solarización, pero en menos tiempo. Solarización tarda como de un mes a dos meses, mientras esto puede ocurrir si es cálido, el lugar de una semana, dos semanas. Martín, solo quiero darte un tiempo. Tenemos 15 minutos más. Ok. Voy a ir un poco rápido aquí. Este es un ejemplo que hice aquí en Davis. Solarizé esta área donde sembramos cebolla y ajo. Y como bien, no tienen ninguna competencia de malezas. Y la foto aquí a la derecha fue hace dos semanas. Y como ven, todavía está la área que fue solarizada sin malezas. Las orillas ya empiezan a encerrarse, pero hay como seis o siete tipos de malezas en esa área. Ahora se puede solarizar o biosolarizar con los túneles también. Penetra lo que son los rayos ultravioletas, lo que calientan el suelo y eliminan muchas de las malezas. Además, enfermedades también. Ahora, desventaja de la plasticultura. Problema grandísimo, como saben. Muchos micro plásticos que van hacia el mar, contaminación ambiental, susceptibles a fuertes vientos, el costo inicial, etcétera, etcétera. Es difícil, pero sí hay algunas ventajas, ¿no? En lo que es los túneles, ¿no? Hablamos sobre extensión de temporada, mayores rendimientos, en algunos casos mejores manejos de insectos. Y los mantillos, pues eso ayuda mucho también en lo que es el uso efectivo de riego, productos más limpios, ya que no están tocando el suelo, el uso eficiente de fertilizantes, por lo que es el uso de goteo, reducción de erosión de suelo, enfermedades, menos malezas, etcétera. Tiene sus ventajas. Y oportunidad para cultivos dobles o triples en el mismo lugar. Ahora, hay en el mercado mantillos biodegradables que algunos son plásticos biodegradables que le llaman, pero tengan cuidado porque hay algunos que tienen plástico metidos con fibra vegetal. Y esos, pues resulta produciendo micro plásticos en el suelo. Hay que no meterse en eso y fijarse más bien en productos que son de fibra vegetal. Por ejemplo, el caña moritas o la marihuana se está usando para muchos aspectos de fibra, pero también hay mantillos de papel, de cartón, yute y de coco. Ahora, Javier, creo que tú experimentaste un poco con un plástico biodegradable. Sí, estamos experimentando. Este es el segundo año con alguna organización como los, con Pam Crone del Monterrey Bay Sanctuary y la Universidad de Monterrey y también algunos otros con el USDA y eso. Y está funcionando muy bien. El único inconveniente que estamos teniendo es que, como tú dijiste, probablemente tiene algo por ahí que es de un derivado del maíz o del olote del maíz, que el maíz era como genéticamente cultivado. Entonces, sí, entonces como que no, estamos teniendo dificultad para utilizarlo en la producción orgánica, porque en la producción orgánica certificada, cualquier cosa que sea genéticamente modificado no, no entra para nada, no, eso es, o no, no, como dicen en inglés. Claro, claro. Tenemos 10 minutos más. Ok. Deje avanzar aquí. Ahora, para los pequeños agricultores, el costo, no? Claro que uno dice, no, pues cómo voy a poder pagar por esto? Pero si hay asistencia financiera a los que califiquen para el uso de túneles altos por medio del NRCS, Natural Resource Conservation Service, o Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Y es un proceso que uno tiene que ir y también averiguar con el condado, porque hay muchas restricciones locales en lo que es el tamaño de estas túneles. Pero el paso principal sería averiguar qué condiciones en su condado son y hasta pueden ser múltiples estructuras que se pueden financiar por medio del NRCS. Puse, creo que también tengo un enlace para que encuentren su oficina principal. Lo lleva a un mapa como este y pues está en California, prima California, se divide en el sur de California, en el norte de California. Ponle tú, estamos aquí, puse de ejemplo el condado de Monterrey. Sale esta gráfica y lo escoge lo que es el Natural Conservation, Resource Conservation Service y ahí les da la información de los contactos para poder hacer solicitud. Va a ser el primer paso, ellos les explican qué van a necesitar, luego se averigua con el condado, usted va a tener que hacer todos los permisos y todos los requisitos y luego ya que está todo eso listo, pues con la persona que le puede ayudar de esa oficina. No sé Javier, si tienes algo más que agregar sobre esto. Si no, pues por mientras. Mira, este hay que haber, ojalá alguien tenga algunas preguntas, pero en cuestión del contacto con la agencia tienes que acercarte a la oficina del USDA y normalmente el NRCS está ahí adentro de la oficina del USDA y es donde existen todos estos programas donde puedes este aplicar y lo más probable es que que si tienes cuentas con con los requisitos te apoyen porque siempre siempre hay ahí como como fondos disponibles se da para que los utilicemos para los agricultores que estamos haciendo algunas cosas que queremos extender nuestra temporada. Entonces hay que arrimarse ahí y no hay que no hay que tenerles miedo ni nada porque esos son fondos que si no se gastan se regresan o se los dan a otro estado donde la gente si está aplicando por ellos ¿verdad? Claro pues aquí ven mi contacto correo electrónico al igual que el contacto de sitio web donde tenemos mucha información en español también sobre varios temas además publicaciones tenemos podcast que le llaman o entrevistas al igual que videos y en forma de YouTube y yo creo que esta presentación también se va a poner por medio de YouTube pues parece que al menos que tengas algo más que decir Javier parece que llegamos al final aquí si hay preguntas pues bien si no muchas gracias por su atención no sé si hay alguna pregunta por ahí pero por ahí también a ver si puedes compartir mi información y eso para si alguien tiene alguna pregunta o de alguna manera pueda colaborar yo con ellos con mucho gusto lo hacemos y estos talleres son de suma importancia para y muy educativos para darnos cuenta que pues que si se pueden hacer cosas diferentes ¿verdad? y las posibilidades y recursos están ahí simplemente hay que hay que ir a buscarlos y porque hay veces así como que no nos llegan solitos ¿no? ahora tu tu email es JMS es es JSM 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 Organics pero ahí lo pueden compartir o ahí lo están compartiendo ya lo agregué yo aquí por usted a Javier aquí lo tiene la gente ya disponible ya perfecto ¿no? ¿no?